Y esto es Ned, el ya que hoy no vino, lujura, salvaje, Erika es Si Dios nos trajo a Mariana es pa' poderla ver Ay Dios, ahí viene el caballito y ahora que va a ser Llegó la fiesta con tu mojita y en esta noche de tu testar Ya no es el programa, ya no es el programa, ya no es el programa Que nunca es tarde ¡Hola! ¿Cómo no? Tranquilo, ¿tú? ¿Normalón? Sí Porque mira, estamos iniciando con toda la energía igualito que el equipo de Americano que le voy a mostrar a continuación, por favor, porque así arranca Ned con toda la vitalidad Estamos en Coneza Culi Cagada, ahí, en Colombia decimos a los niños Culi Cagados ¿A solo los niños? A los niños Culi Cagados Ah, ok Bueno, ¿qué hacía ella ahí en la mitad de esa entrada de ese equipo? Algo estaba dramatizando un poco como fue el Rey León y esperaba que iba a llegar en ese momento su papá Él iba a salvar Yo creo que hay que aplicar el matamesta, traemos unos videos, niñas, porque quien va a calificar ahora es ¡Sangre Azteca! ¡Sí, señor! Pero ellos son muy manchados, ellos nunca califican de verdad, ellos no se ponen de acuerdo, son bien Bueno, comencemos con el mío Por favor Pero primero, ¿a dónde vamos? A Mátamez ¡Ay, qué bonito! ¡Esta! Ahora sí, vamos con el video que nos va a presentar Goldie Bueno, les voy a presentar un video de cómo me la pasé este fin de semana, cómo me la paso siempre ¿Te la paso rico? ¡Chequenlo! ¡Claro! ¡Obvio! ¡Bailando! A ver, déjame checar ¿Qué haces esa imagen? ¿Por qué me llevaste ese bulto? Yo ni quería verlo, pero desafortunadamente tuvimos que analizarlo ¡Señre Azteca, antes de eso, por favor, atentos, por favor! ¡Eso bueno! ¡Regular, le gustó! ¡Está bueno! Y a todos los que están allá atrás, que no anden de ojo alegre, porque les puede pasar esto Ya para que se comporten con sus mujeres Algo muy importante Lo que pasa Lo que pasa es que realmente, si usted, señora, tiene esa cara de todo el tiempo, obvio, su marido va a mirar otras mujeres Entonces, es merece por verse mejor, por no armársela de... Y por sonreír Ya saben, sonreír, estar feliz, estar en la playa, puse un bikini así como el que uso yo Y su marido no va a tener que mirar otras carnitas, muchas gracias ¿Cuál es el ganador? Obvio, era Sangre Azteca, tiene la última palabra Lamentablemente, quien vota en esta ocasión es Sangre Azteca ¡Levanten la mano entonces, por favor! ¡Están felices! ¡Chequen el video! ¡Están felices!